La novela político-jurídica que puso a tambalear las 12 curules de diputados del Departamento de Córdoba llegó a su final. El proceso fue fallado de fondo por el Consejo de Estado y ratificó a los elegidos el pasado 27 de octubre de 2019. De esa manera, Jermenson Velázquez Díaz, quien aspiró por el partido de la U y presentó la demanda electoral por presuntas irregularidades en el conteo de votos, perdió el proceso y con él la posibilidad de ocupar una curul. Con el fallo de la sección quinta del Consejo de Estado y que no le cabe ningún recurso, se frustró la posibilidad de un reconteo general de los votos informados para la Asamblea de Córdoba en las pasadas elecciones y respiran tranquilos Jaime Bello y Carlos Burgos, quienes más peligro corrían con una decisión contraria. La sentencia del Consejo de Estado dejó en claro que las mesas reclamadas fueron objeto de reconteos y que la reforma a la demanda presentada por el demandante fue extemporánea y caducó. Así las cosas, Carlos Burgos González logró 20.178 votos, Jaime Bello Díaz 19.952 y Jemerson Velázquez llegó a 19.754 sufragios y quedó por fuera por 198 votos.